Saludarles el día de hoy, aunque sea virtualmente, nos vemos. Bueno, de mi parte, para las que no me conocen, yo soy Bruno Basile, soy el director ejecutivo de Sumarse, red local del Pacto Global aquí en Panamá. Un saludo a todas las autoridades presentes, así como a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, por mi parte, unas muy breves palabras. Por un lado, para, como ya saben, reafirmar el compromiso que tiene nuestra organización Sumarse como red del Pacto Global con la igualdad de género. Bueno, llevamos trabajando en este tema los últimos seis, siete años, impulsando esa agenda de trabajo muy fuertemente en el sector privado. Y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo hoy día, este tema se hace todavía más relevante. Porque definitivamente que superar las distintas brechas que estamos viendo va a requerir de un esfuerzo conjunto y sobre todo un trabajo bajo una sola hoja de ruta que nos permita recuperarnos mejor en todos los sentidos. Entonces, si bien esta pandemia está poniendo a prueba la resiliencia, tanto de empresas como de la sociedad en su conjunto, nosotros desde Sumarse podemos asegurar que alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es y continuará siendo uno de los pilares de trabajo de decenas de empresas panameñas, siempre guardando ese enfoque de responsabilidad social empresarial. Así que me gustaría cederle la palabra a Mari Carmen, si quieres dar algún comentario. Directo con la señora Lisa. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, Lisa Enríquez, directamente contigo. Te cedo la palabra en este momento para presentar los resultados del informe de la I-56. Adelante. Super, muchas gracias. A ver si me ayudan con la presentación. Antes que nada, muy, muy buenas tardes a todos y todas. Ya estamos. Ok. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la divulgación de los resultados del estudio de participación de mujeres en juntas directivas en Panamá basados en los requerimientos de la ley 56 del 11 de julio del 2017. Esta es la segunda versión de este estudio que presentamos como parte de nuestro aporte al seguimiento del impacto de dicha ley en su segundo aniversario. La ley se promulga en el 2017. Los primeros resultados se divulgaron en el 2018 con el primer avance de los resultados. Antes de iniciar, quisiera darle las gracias a la ministra Marínez Castillo, titular del Mides, por el apoyo que nos brindan los representantes del BID y por su apoyo a la iniciativa de paridad de género, que yo creo que va a ser un catalizador increíblemente importante para todas estas iniciativas que todos tenemos en común y a sumarse por facilitar la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos los que han apoyado para esta divulgación. Antes de presentarles los resultados, la próxima filmina, por favor. Quisiera probarle unos minutitos para hablarles sobre ADP, la Asociación de Directoras de Panamá. La gestión de la Asociación de Directoras de Panamá gira alrededor de dos ejes principales. Primero, la capacitación de directoras y potenciales directoras. Y segundo, la colocación de mujeres preparadas en juntas directivas. Mantenemos un pipeline muy robusto de mujeres con una gran variedad de competencias en casi todas las áreas funcionales, administrativas y estratégicas que pudiera requerir absolutamente cualquier junta directiva. Además, desde sus inicios, ADP se unió a los esfuerzos de la IPG y como parte del Comité Técnico de la IPG, preparamos no solo el estudio de línea base, sino que estamos aportando la medición anual de la implementación de la Ley 56, entre muchas otras cosas. Próximo, por favor. Es importante recalcar la razón por la cual la diversidad en juntas directivas es importante. Y cuando hablo de diversidad, me refiero a todo tipo de diversidad. No solo a la diversidad de género, pero obviamente esa es la que más a nosotros nos compete. Pero en general, toda la diversidad es importante en una junta directiva. Como fundamento del buen gobierno corporativo, la diversidad ha ido a resolver o casi que eliminar el problema del sesgo cognitivo. ¿Qué es el sesgo cognitivo? Sesgo cognitivo se refiere a la tendencia de aceptar o confirmar nuestras propias creencias y rechazar datos que las contradicen. En otras palabras, cuando estamos rodeadas de personas iguales a nosotras o nosotros, tendemos a dejar de cuestionar. Y esto en una junta directiva produce resultados muy negativos. Pero cuando hay diversidad, las decisiones que tomamos tienden a incorporar más información útil que agrega valor. Y el resultado de todo ese concolón de información o de opiniones es una mucha mejor decisión en cualquier junta directiva. En particular, la diversidad de género trae una serie de atributos de conducta por las diferencias innatas entre hombres y mujeres, como su forma de pensar, su tolerancia al riesgo, su proceso de decisión. Y con esto no digo que es mejor o peor, sino que precisamente esas diferencias son las que traen el valor agregado. Ahora, incorporar diversidad de cualquier tipo no es solamente un tema de buen gobierno corporativo, sino que según el estudio de McKinsey, publicado en el 2018, la diversidad en juntas directivas aumenta en hasta 43% el desempeño financiero de las empresas y pudiéramos decir que a cualquier organización. También quisiera tomar un minuto para recordar un poco qué es lo que dice la ley misma. Y es muy sencillo. Las juntas directivas de todas las entidades públicas y de las empresas privadas, reguladas y emisores deberán contar con una cantidad mínima de mujeres. Esta cantidad mínima se establece como un porcentaje del total de los directores que conforman cada una de las juntas directivas. Y para hacerlo un poco más sensato, la ley incorpora esa cantidad mínima de manera escalonada. Al cumplir un año de la ley, o sea, en el 2018, como ven ahí, era el mínimo de mujeres en directivas era 10%. Al 2019, el segundo año, que es el que casualmente estamos reportando, el mínimo de mujeres en directivas es el 20%. Y pues ya estamos en, ya realmente hemos culminado el tercer año donde ahora es que vamos a empezar el estudio para medir el tercer año de los resultados de la implementación de esta ley. Esperamos poder reportar mejores noticias. Siguiente. Estas son algunas entidades que aplican a la ley, no las voy a leer todas, pero básicamente incluye a toda entidad que es pública, regulada o emisores, porque en efecto los emisores son regulados. La próxima. La recolección de la data la hicimos el año pasado, a finales de agosto, principios de septiembre, con la información pública que existe de todas estas entidades. Normalmente lo hubiéramos presentado mucho antes, pero bueno, por razones que todos conocemos nos hemos atrasado un poco para divulgar, pero no deja de ser importante la información. El universo total de este estudio comprende unas 364 entidades que son afectadas por la ley 56. De esas 364 entidades, hay 2,188 puestos de junta directiva entre todas las organizaciones de entidades. Y de esas 2,188 puestos, solo 358 puestos están ocupadas por mujeres. Eso nos arroja un nivel de incumplimiento, porque no estamos cumpliendo del 16.4%. Obviamente hay unas que sí y otras que no cumplen, pero el promedio entre todos los puestos de junta directiva, 358 mujeres en 2,188 puestos de directiva, que nos da un 16.4%. Quería mostrarles un poco qué había pasado de un año a otro, desde que empezamos a hacer el estudio y la medición de la ley. De los avances del primero al segundo año, como pueden ver, han sido muy, muy pocas. Pasamos de participación de mujeres del 16.3% al 16.4%, que obviamente no es una muy buena noticia. El número de entidades baja un poco simplemente por una reclasificación de los emisores, se mantiene el número de posiciones disponibles de directiva y aumenta en dos puestos de directiva ocupados por mujeres de un año a otro. Entonces realmente vemos que no hay mucho avance. Lo vamos a ver ahora dividido entre sector público y sector privado, pero sí hay un trabajo duro por hacer en el tema de igualdad de género a nivel de juntas directivas. Cuando comparamos el sector público versus el privado, lo que vemos es que el sector público tiene una mayor participación de mujeres en sus juntas directivas que el sector privado, pero el crecimiento mayor entre las dos sí fue en el sector privado. O sea que sigue manteniendo una mayor participación, pero no han cambiado mucho, solo varió un punto en la cantidad de personas en juntas directivas. Siguiente. En esta filmina lo que podemos apreciar es dónde está la concentración de la mayor cantidad de mujeres en estas juntas directivas. El 57% de las mujeres que están en juntas directivas están principalmente en tres sectores. Las casas de valores, los bancos y los emisores. Que coincidentalmente es a donde está el 61% de las posiciones disponibles. El asunto es que deberían haber muchas más, debería haber una participación mucho más alta en estos sectores, simplemente por el hecho de tener más disponibilidad de puestos de directiva. Cuando vemos la data de las entidades, se nota un poquito más alentador. El 45%, lo que ven ahí en rojo, perdón, en verde y en amarillo, es el 45% de las entidades. O sea, no por número de puestos, hay entidades que tienen directivas muy grandes, otras muy pequeñas, pero si agarro el número de entidades que cumplen al 30%, vemos que hay un 26% y el 18% ya están cumpliendo con la ley al 20%, porque para esta fecha tenían que estar al 20%, porque la incorporación de las mujeres a las directivas era un tema gradual. Aún así, nos queda la mitad del pastel de que hay que incorporar mujeres a directivas, el número al final, son el número de entidades en cada uno de los diferentes sectores que todavía ni siquiera cumplen al 20% en sus juntas directivas. Aquí estamos viendo los sectores que sí cumplen, los que están arriba de la raya rosada, sí cumplen con el 20%, casa de valores, entidades descentralizadas, asesores de inversión y bolsa de valores y LatinClear, que son dos entidades básicamente. El número al final son cuántas entidades en cada una de las áreas están cumpliendo. Esto sí es al 20%, porque es lo que requería la ley en ese momento. Realmente todas las demás, hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer en cuanto a incorporar mujeres a directivas. Seguimos. ¿Qué necesitamos hacer para cerrar la brecha? Nos faltan 298 mujeres o mujeres colocadas en puestos de directiva. Y así una matemática hiper simple, que de repente es demasiado simple. Si cada uno de los 62 emisores colocaran una o dos mujeres en sus directivas, cerraríamos la brecha en ese sector. No le estamos pidiendo a nadie que llene una junta directiva de mujeres. Ese no es el mensaje que promueve la ley. El tema es el balance, la incorporación gradual de las mujeres en las juntas directivas, que al final es para el beneficio de la organización, sea público o privada, que puede llegar a, no solo a cumplir con la ley, pero a vivir los beneficios que tiene la diversidad en juntas directivas. Y así sucesivamente. O sea, la cantidad de personas que necesitamos meter en los diferentes sectores no es muy grande. El reto pareciera mayor, pero con una o dos personas en cada una de las juntas directivas cerramos estas brechas. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que tenemos que pudiéramos sacar de esta información. Así es. Lo cierto es que para cumplir con estos objetivos que exige la ley, solo se logra cuando el ecosistema está trabajando juntos. Nosotros como ADP tenemos a las mujeres preparadas para ocupar estos puestos. no es nombrar una mujer por cumplir con una ley, sino por la convicción de que el aporte de esta mujer y el beneficio que aporta la entidad existe, es real, es verdadera y es comprobada. Además, los reguladores en sus informes nos encantaría ver un hallazgo verdadero de incumplimiento si esto no se... Esto es un hallazgo de gobierno corporativo. No es una recomendación. Esto es una ley que se debe cumplir y nos encantaría ver que los reguladores pusieran de su parte y lo pusieran como un hallazgo a subsanar. La diversidad es un tema del buen gobierno corporativo. Y obviamente el Estado debe velar porque sus nombramientos en las entidades estatales cumplan con su propia ley para no solo dar el ejemplo, sino promover niveles adecuados de transparencia y efectividad que es lo que nosotros vemos en este ejercicio. Bien. Como muestra un botón. No quisiera que nos lleváramos un mensaje equivocado. Entendemos que los expertos coinciden que sería un error idealizar el liderazgo femenino ya que es difícil argumentar desde un punto de vista científico que esto es así y la realidad sabemos que es mucho más compleja. Elizabeth Killen, profesora de liderazgo y organización de la Universidad de Essex comenta Las mujeres probablemente han estado expuestas a más retos durante su ascenso hacia el liderazgo lo que las ha forzado a pensar en más opciones, desarrollar más alternativas y flexibilizar su estilo. No hay una sola respuesta pero lo cierto es que dejar a las mujeres por fuera de los puestos de directiva y de decisión estratégica en cualquier tipo de organización es un error y nos toca a todos remediarlo. El caso es muy claro. Las mujeres como ven por el estudio están subrepresentadas en las directivas públicas y privadas de este país. La representación a nivel directivo sirve los mejores intereses de las empresas privadas y estatales, sus empleados, sus clientes, sus comunidades, para promover una sociedad más equitativa. Les propongo un reto directivo. Seamos incluyentes, seamos realistas y veremos los resultados cómo van a cambiar. Nuevamente, mi agradecimiento a la ministra Marina Castillo por su apoyo, al esfuerzo de la iniciativa de paridad de género, el BID, y sumarse por ayudarnos a compartir esta información y llevar el mensaje a todos los sectores involucrados. Y a todos los que nos están escuchando, si están en una directiva donde hay una o menos mujeres, esto es un reto. No solo es la ley, pero es por un mejor Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias Lisa por presentarnos estos avances en el tema de desarrollo sostenible y para acelerar los ODS, sobre todo el ODS 5, se requiere el compromiso de todos los sectores. Es por eso que ahora tenemos con nosotros a su excelencia la ministra Marina Castillo de San Martín, la ministra de Desarrollo Social, que nos va a hablar sobre su compromiso con esta iniciativa de paridad de género. Ministra, bienvenida y muchísimas gracias por siempre ser una alidad estratégica en estos temas. Buenas tardes, honorable señora Lisa Enríquez, presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá, honorable señor Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse, miembros que conforman el Consejo Nacional de la Iniciativa de Paridad de Género, miembros de la Asociación de Directoras de Panamá, representantes del BID, sociedad civil, amigos y amigas. En este primer evento que participo como presidenta del Consejo para la Paridad de Género en Panamá, quiero reiterar mi compromiso tanto a nivel personal como profesional bajo el cargo que ocupo en el Ministerio de Desarrollo Social de seguir abogando por iniciativas que promuevan la participación de las mujeres y potencien su liderazgo. Las mujeres líderes son dinámicas promotoras de un cambio que impulsa a las mujeres y a los hombres a participar, a reivindicar sus derechos y a fortalecer las comunidades. Por lo tanto, su participación es fundamental para lograr una gobernanza democrática. En este contexto, la existencia de la Ley 56 de 2017 es un avance importante en materia de instrumentos legales que tienen como resultado acciones a favor de la participación femenina. pues la evidencia demuestra que al reservar espacios para las mujeres ha logrado un aumento significativo en el número de mujeres dirigentes en varios países. Dicho esto, es importante destacar que el 30% que exige la ley es un mínimo y que la idea es promover un cambio de conducta de manera general el cual normalice la participación de mujeres en mayor medida en los espacios de toma de decisión. Felicito a la Asociación de Directoras de Panamá por esa tarea de seguimiento a esta ley por medio de este ejercicio el cual también nos permite tener datos sobre cómo estamos lo cual nos ayuda a seguir haciendo incidencia para cumplir con lo comprometido. Esta ley juega un rol muy importante dentro de la IPG como saben la IPG es una plataforma de alianza público-privada que busca eliminar las brechas de género existentes y promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. La ley es una medida clara de apoyo al logro del objetivo estratégico del cierre de brechas en el ejercicio del liderazgo de las mujeres en Panamá. Tomando esto como base y estando el Mides a la cabeza de la Secretaría de la IPG vamos a proponerle al Ministerio de Economía y Finanzas tener una coordinación permanente del Mides con el MED para apoyarlos en la tarea de velar por el cumplimiento de las cuotas establecidas. Ya que si bien se establece que el MED es el garante del cumplimiento de esta ley estoy convencida que promover el liderazgo y participación de las mujeres es una tarea de todos y todas. Sin duda nos queda mucho por hacer según la ley para este año 2020 ya deberíamos tener el mínimo establecido de 30% de participación en las juntas directivas meta que obviamente aún no hemos alcanzado. Quisiera para finalizar dar las más sinceras gracias a todas decirles que cuentan conmigo pues no es nos une un solo objetivo el de hacer de nuestro país un lugar que sea más equitativo. Vivimos momentos muy difíciles pero nos queda el firme compromiso de seguir impulsando los cambios estructurales y las políticas públicas que derriben las brechas de desigualdad. La nueva agenda de desarrollo sostenible nos invita a pensar en un mundo más humano y sostenible y solo lograremos esta transformación cuando garanticemos la igualdad y equidad de género pues no hay desarrollo humano si no incluimos al 50% de la población que representamos las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias señora ministra. Ahora para seguir pues nos preguntamos entonces hablamos sobre la iniciativa de paridad de género y queríamos saber pues entonces cómo vamos con esta iniciativa cómo lo estamos enfocando frente a esta crisis de salud que tenemos y cuál es la importancia del posicionamiento de mujeres en el puesto de liderazgo. Para hablarnos sobre eso tenemos por supuesto a la señora Leonor Calderón también muy querida por todos nosotros que impulsa muchos de estos temas y es parte de esta iniciativa. Leonor bienvenida como siempre a tu casa te dejamos entonces para que nos presentes sobre la actividad. Muchísimas gracias Carla voy a pedir yo también igual que que lo hizo Lisa apoyo perfecto no tuve ni que pedirlo ya me están apoyando con la presentación qué maravilla bueno antes que nada también quiero saludar a la ministra Castillo Marina es un gusto que nos puedas acompañar realmente hoy y muchas gracias por esas palabras porque realmente es fundamental contar con el apoyo de la máxima autoridad y en este caso de la persona que tiene a su cargo la conducción del Consejo Nacional de Paridad de Género así que mil gracias y sabes que la IPG está también para apoyarte en todo lo que sea necesario con relación a estos temas. Bueno vamos a pasar rapidito a la siguiente vamos a tratar de no demorarnos mucho en esta presentación pasamos a la siguiente los objetivos de la IPG yo creo que ya muchos de los aquí presentes pero afortunadamente veo que tenemos una amplia participación según lo que yo veo hay más de 70 personas participando con lo cual seguramente hay muchas personas que no conocen la IPG así que voy a tratar de ir rápido sobre estas láminas pero es importante es una iniciativa como bien lo dijo la ministra público-privada impulsada por el BID y el Foro Económico Mundial es una iniciativa de alto nivel dirigida fundamentalmente a reducir la brecha económica de género y digo específicamente porque como sabemos hay muchas brechas de género pero realmente esto es una focalización hacia lo económico y la estrategia tiene tres objetivos fundamentales incrementar la participación laboral de las mujeres visibilizar y reducir las brechas salariales de género y impulsar y promover la participación de más mujeres en puestos de liderazgo que es precisamente a lo que se refiere la ley 56 pasamos esta iniciativa está presente en siete países Panamá fue el tercer país en impulsar la iniciativa los primeros fueron Chile y Argentina Panamá el tercero posteriormente siguió República Dominicana Perú Colombia y Costa Rica y esperamos bueno efectivamente este tiempo de COVID ha hecho que se detenga un poco el impulso en la región pero seguimos trabajando fuertemente pasamos a la siguiente en Panamá en el primer semestre de la IPG se elaboró el diagnóstico y el plan de acción para la IPG el primer diagnóstico y plan de acción para la IPG y ese diagnóstico de la IPG sigue siendo para orgullo realmente de todos los que participamos en esta iniciativa un documento de referencia muy importante porque es un diagnóstico que abarca la mayoría de las brechas económicas que tienen las mujeres en Panamá un estudio exhaustivo que abarca el área urbana y el área rural que abarca los problemas étnicos los problemas de inserción laboral y demás y que realmente es un documento de referencia y luego a partir de ahí y no me voy a detener a mencionar cada uno de ellos vino toda esta formalidad normativa a través de decretos ejecutivos para darle toda la vigencia y el rigor necesario para que esto pudiera funcionar con todo el respaldo pasamos a la siguiente el consejo de paridad de género lo integran como ustedes ven una serie importante de instituciones del sector público y personalidades del sector privado claramente este tipo de integrantes por parte del sector privado siempre se tiene que estar actualizando revisando incluyendo porque esta es una iniciativa que pretende incluir cada vez más a más personas e instituciones que tengan competencia que tengan interés y que puedan ser un valor agregado pasamos el comité estratégico lo integran varias organizaciones de carácter internacional o multilateral lateral perdón o organizaciones del sector privado no empresas directamente que las empresas son miembros pueden ser miembros de la IPG pero si las organizaciones que agrupan en el sector privado como tenemos la asociación de directoras de Panamá sumarse a PEDECONEP y la fundación Ciudad del Saber que es también una iniciativa público-privada pasamos a la siguiente ¿cómo se gobierna la IPG? tiene una estructura de gobernanza a la que ya nos hemos ido acomodando que yo creo que es bastante sencilla y dinámica tiene el Consejo Nacional para la Paredidad de Género que tiene como objetivo mantener dos reuniones anuales y que la presidencia la tiene todavía en el decreto ejecutivo vigente aparece el nombre de la ex ministra Marcoa Concepción pero ya sabemos que se está reformulando ese decreto ejecutivo para que tenga el nombre de quien va a ser nuestra quien es ya nuestra presidenta que es la ministra Marínez Castillo y eso tiene que formalizarse en ese decreto ejecutivo el comité estratégico de apoyo al consejo que es las organizaciones que ya mencionamos que apoyan siempre en estas reuniones del consejo y que apoyan en general a todas las organizaciones la secretaría técnica que reposa en el MIDE que la tiene el MIDE y en la que apoyamos el BID las firmas consultoras y cuatro grupos de trabajo de mujeres jóvenes de desarrollo profesional igualdad salarial el grupo de cuidados y el grupo de gobernanza pasamos a la siguiente han habido algunos importantes avances y seguimientos para poder realmente cumpliendo los planes de acción se han revisado cada año los planes de acción siendo esos consolidados ajustándose a las 12 medidas decididas por el diagnóstico inicial por supuesto ahora en este contexto de COVID también ha habido una revisión del plan de acción y cada grupo de trabajo está ajustando en este momento estamos en este proceso en las reuniones de los grupos de trabajo ir ajustando los objetivos de cada grupo de trabajo a la realidad que nos cambió de una manera tan drástica el Consejo Nacional y el Comité Estratégico se reúne dos veces al año ya este año tuvimos una primera reunión y esperamos aunque sea de manera virtual tener una segunda reunión de ese Consejo Nacional y el Comité Estratégico antes de que finalice el año estamos seguros de que vamos a contar con el apoyo de la Ministra Castillo para que esa reunión del Consejo Nacional se pueda llevar a cabo se realizan los reuniones de los cuatro grupos de trabajo de manera que participen las entidades que están incluidas en estos temas para tratar de buscar cada vez más sinergias y poder ir avanzando de manera colectiva en todas las acciones y al final de cada año cada entidad que forma parte de la iniciativa informa de sus avances en el plan de acción y se va consolidando como el avance de la iniciativa a nivel general pero todo tanto a nivel del plan de acción general como a nivel del plan de acción de los grupos de trabajo se ha venido actualizando en el marco del COVID vamos a pasar rápidamente a la siguiente para que veamos las 12 medidas priorizadas las vamos a ver muy rápido no las voy a leer en detalle pero si las vamos a ver rápido la medida primera que es relacionada a promover el posicionamiento de mujeres especialmente niñas adolescentes y jóvenes en aquellos estudios y competencias y habilidades no tradicionales pero que son fundamentales para que las mujeres tengan mejores perspectivas de inserción en los sectores de oportunidad la medida 2 es apoyar la integración de las mujeres que ya han terminado sus carreras precisamente en esos sectores de mayor oportunidad y que estén vinculados a la economía de conocimiento la medida 3 que es promover un apoyo integral al desarrollo de proyectos de vida de las mujeres profesionales jóvenes con énfasis en las que están desempleadas y en las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica vemos con mucha frecuencia que las mujeres hacen un gran esfuerzo por lograr terminar su carrera pero luego tienen que hacer otro esfuerzo muy importante para desarrollarse profesionalmente la medida 4 que es la que impulsa el plan nacional de la EPIC que es la coalición internacional para promover la igualdad de remuneración o la igualdad de salario que realmente todavía vemos que seguimos teniendo una brecha en términos de salario la medida 5 que es precisamente la que nos convoca el día de hoy que es enfrentar la implementación exitosa de la ley 56 y que realmente creo que Lisa nos explicó de manera maravillosa por qué es importante tener esa diversidad de pensamiento en la junta directiva y por supuesto que eso incluye tener una participación de mujeres la medida 6 incentivar el ascenso de mujeres que está muy vinculada la medida 5 en puestos de decisión en todo tipo de empresas ya no solamente en la junta directiva sino en los puestos de decisión y que tengan capacidad de toma de decisiones en las empresas o entidades la medida 7 promover emprendimientos de oportunidad entre las mujeres porque realmente sabemos también que las mujeres se enfrentan a muchísimos problemas a la hora de iniciar un emprendimiento vinculado al financiamiento al acceso a tecnología y a toda otra una serie de medidas muy importantes la medida 8 que en este contexto de COVID y que tiene mucho que ver con el Mides tiene una importancia fundamental que es poner en marcha por parte de las instituciones públicas y privadas medidas que mejoren la organización social del cuidado e impulsen la conciliación familiar y la corresponsabilidad o sea el sistema de cuidados y en COVID nosotros vemos y luego lo vamos a ver más adelante como este tema de los cuidados ha resultado ser fundamental y se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para que las mujeres puedan seguir asumiendo sus funciones a distancia dentro del hogar cuando tienen además tantas otras cosas que atender la medida 9 que es realizar acciones que mejoren el conocimiento sobre las brechas económicas de género y las políticas para abordarlos y esto es muy importante porque a veces cuando algunas estamos bien pensamos que la realidad es así y que todas están bien y a veces ni siquiera conocemos todo la plataforma normativa que existe en nuestro país y que es bastante buena que apoya todos los derechos de las mujeres esta propia ley 56 yo estoy segura que mucha gente en muchas empresas no tenían conciencia de que esta ley existe gracias a la ADP por este seguimiento que es tan importante pero así es muy importante tener siempre información basada en evidencia es muy importante también que las empresas se interesen por conocer esas brechas que existen al interior de sus propias empresas porque a veces hay realidades que no conocemos y que están ahí latentes la medida 10 integrar la paridad de género como una prioridad en todos los planes estratégicos nacionales regionales y locales y ahí por supuesto nuevamente un gran peso de responsabilidad le ponemos a nuestra querida ministra Marina Castillo porque es la voz que llega al gabinete con la necesidad de mantener esa paridad en todas partes la medida 11 integrar el enfoque de género en todo el ecosistema de empleo formación y emprendimiento que en este contexto de COVID también ha demostrado tener una gran importancia en la medida 12 todo el tema de la gobernanza de lograr la extensión apropiación y sostenibilidad de esta iniciativa como un espacio de articulación de todas las políticas de empoderamiento económico de las mujeres y les quiero decir que se va logrando ya hemos ido avanzando la iniciativa de paridad de género ha sobrevivido un cambio de gobierno ya pasó un primer cambio de ministra y la iniciativa está ahí y yo creo que gran parte de su fortaleza es que es una iniciativa público-privada y que aborda temas fundamentales para el desarrollo de la sociedad y por lo tanto es de interés colectivo pasamos por favor pasamos la siguiente la siguiente ¿cómo están los grupos de trabajo? ya se los mencioné rápidamente son los cuatro grupos de trabajo que están funcionando y están muy activos y estamos simplemente en el proceso de lograr que cada grupo de trabajo a partir de sus líderes tenga una mayor apropiación una apropiación nacional podemos pasar a la siguiente los grupos de trabajo tienen como objetivo centrarse en áreas específicas para poderlas discutir a profundidad y compartiendo sus experiencias y potenciar esa alianza entre las organizaciones participantes la periodicidad varía pero es más o menos como cada mes y medio cada dos meses como máximo para mantener la actividad y para mantener la vigencia de toda la programación hay una organización líder o dos también estamos viendo todo el tema de la codirección también en los grupos de trabajo que coordina con la secretaría técnica que apoya a los grupos de trabajo pasamos a la siguiente por favor y vamos a pasar a estas muy rápidas efectivamente ahí está no pasemos a la primera pasemos a la primera rapidito la primera efectivamente quiero solo mencionar los objetivos estratégicos aquí está la lista de empresas y organizaciones que participan y quiero sí mencionar que lo lideriza la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología porque tiene que ver con la inclusión de mujeres jóvenes y la participación de más mujeres en las carreras reconocidas como STEM por sus siglas en inglés que son las de Ciencias Tecnologías Ingenierías y Matemáticas donde todavía tenemos una importante brecha de formación en Panamá el fomento a la inserción de mujeres jóvenes en trabajo de oportunidad y el apoyo a sus proyectos de vida y tenemos todo el listado de organizaciones el grupo 2 que está la siguiente por favor está liderizado por Mitradel porque realmente tiene una competencia muy recta con el desarrollo profesional la igualdad salarial en donde participa realmente un número muy importante de empresas y tiene como objetivo reducir esa brecha salarial de género promover mayor participación de mujeres en puestos de liderazgo y apoyar el desarrollo empresarial de las mujeres grupo 3 la siguiente el grupo de cuidados que está liderizado con una codirección del PNUD y el Mides porque realmente el PNUD viene apoyando todas estas iniciativas pero la responsabilidad central a nivel nacional es del Mides entonces es muy importante que esto esté aquí y claramente tiene un solo gran objetivo que es la organización del trabajo para la conciliación familiar y el tema de los cuidados y sabemos que este es un objetivo enorme muy importante y muy relevante para el desarrollo laboral de las mujeres pasamos al grupo 4 es el grupo de gobernanza en donde yo está liderizado por la asociación de directoras de Panamá la ADP a quienes de verdad queremos facilitar porque están felicitar porque están haciendo un gran trabajo han mantenido muy viva y muy activa todo el trabajo de este grupo que es el que está orientado a ver cuáles son los mejores mecanismos para mantener una gobernanza efectiva y para que esa sostenibilidad de la IPG que se ha ido logrando y se ha venido logrando pueda ser sostenible en el tiempo pasamos por favor y la secretaría técnica que también está en el Mides y que tiene estos integrantes por parte del Mides está Virginia Barreiro y se han incluido otras personas del Mides en la secretaría técnica perdón que no pudimos actualizar esa diapositiva pero ya tenemos un equipo bien interesante del Mides apoyando esa secretaría técnica el equipo en red que yo participo que es una firma consultora que viene por apoyo del BID venimos apoyando a toda la secretaría técnica y del BID directamente Alexandra Noli Ana Griguera y nuestro querido Horacio Álvarez y la secretaría bueno es el primer apoyamos realmente somos el primer punto de contacto y enlace y apoyamos toda la logística para las reuniones para la comunicación para el manejo de redes sociales que es tan importante que al que los invitamos a unirse ya rápidamente van a ver después cómo nos pueden apoyar también en redes para gestionar ese calendario de reuniones que realmente a veces es bastante complejo y ver todas las formas de seguimiento para las iniciativas pasamos la estatus actual de la IPG exacto cómo ha sido el rol del IPG ahora en COVID bueno claramente esto cambió todo el contexto y ese diagnóstico también tuvo que ser actualizado o diría yo más bien complementado por un documento de diagnóstico de impacto diferenciado por género que fue publicado en marzo fuimos una de las primeras organizaciones en Panamá que publicó un documento pequeño pero realmente ya comenzamos a prever cómo ese impacto del COVID iba a ser diferenciado por género realizamos un conversatorio virtual de todos los aliados de la IPG sobre los impactos percibidos y las acciones que se venían tomando y se elaboró un documento de propuesta del plan de medidas para la reactivación económica con enfoque de género que fue entregado por la entonces presidenta del consejo de paridad al presidente de la república en un consejo de gabinete y a los miembros de la mesa de reactivación económica lo último que hemos venido realizando es una encuesta una encuesta que se realizó entre julio y agosto en la que participaron 53 empresas y que realmente arrojó algunos resultados muy interesantes una siete de cada diez empresas nos confirmó que había visto reducida su producción con impacto de la crisis y dijeron en ese momento entre julio y agosto que el impacto del empleo no había sido tan fuerte como el impacto en la producción pero que no tenían impacta no tenían previsiones muy alagüeñas a largo plazo también con niveles superiores al 80% las empresas participantes dijeron que han reaccionado a la crisis manteniendo todas las medidas de salud de higiene de monitoreo para tratar de prevenir los contagios y los riesgos en el trabajo presencial y todos aplicaron métodos de trabajo a distancia como una de las soluciones más extendidas las medidas de apoyo a la conciliación de las personas trabajadoras fueron importantes pero no fueron reconocidas de una manera relevante la flexibilidad horaria y el control de horas extras son las medidas que más se siguieron pero apenas alcanzaban a 7 de 10 empresas todavía no todas las empresas se lo habían planteado como una alternativa el desarrollo de medidas destinadas a la prevención o acompañamiento de situaciones de violencia de género es uno de los que casi no tuvo ningún tipo de intervención por parte de las empresas y este es un motivo de preocupación porque las estadísticas nacionales nos indican un incremento de la violencia de género en términos de pandemia sin embargo no es claramente reconocido y las empresas encuestadas consideraron en un 74% que la crisis del COVID no iba a producir cambios en su desarrollo profesional aunque 6 de cada 10 empresas han señalado impactos diferenciados y esos impactos los atribuyen a la carga que las mujeres sus trabajadoras mujeres estaban teniendo en sus hogares a la hora de poder complementar sus tareas otra vez el tema de cuidado un 17% de las empresas valoraron que la situación laboral de sus colaboradoras ha supuesto avances en su desarrollo profesional nosotros vimos como en muchas empresas hubo que hacer mejoras en los conocimientos tecnológicos del personal y sin embargo hay un porcentaje de empresas pequeños que reconoce que la crisis del COVID también ha significado retroceso sobre todo por las dificultades en materia de conciliación bueno yo creo que estas son las medidas más importantes de la encuesta podemos pasar podemos pasar a la siguiente por favor esto de las estrategias de comunicación lo vamos a pasar rápido pero si es importante que lo veamos vamos a la siguiente les habíamos dicho que efectivamente perdón la anterior hay un hay un dosier informativo que está a disposición de quienes lo necesiten para distribuirlo entre sus integrantes o entre sus miembros donde de manera muy resumida se presenta todo lo que es la IPG adelante seguimos la siguiente hay un plan de medios también en donde estamos participando y ahí están todas las siglas ustedes van a tener eso a su disposición estamos en LinkedIn en Facebook en Twitter y en Instagram y realmente bueno esas cifras ya están rezagadas tenemos ya bastantes más seguidores pero los invitamos a que sigan por favor ayudándonos a tener más seguidores en las redes sociales pasamos por favor contenido de redes que es lo que vemos pasando así rápidamente ok vamos a seguir con los próximos pasos ok el apoyo vamos a contar con el apoyo del BID hasta febrero del 2021 o sea todavía tenemos unos meses más de acompañamiento y un poco el objetivo de ponerle una fecha al acompañamiento es lograr la apropiación nacional tanto pública como privada de esta iniciativa por eso realmente aplaudimos el liderazgo cada vez mayor que están teniendo las instituciones o empresas líderes del grupo de trabajo porque está demostrando que este camino a la apropiación sí se está logrando y hay una propuesta de cogestión con el sector privado todavía estamos diseñando como la mejor manera de hacer esto pero pensamos que si la fortaleza una de las grandes fortalezas de esta iniciativa de ser público o privada probablemente también una cogestión pública privada y un coliderazgo podría ser una buena una buena estrategia para lograr sostenibilidad en el largo plazo pasamos la siguiente por favor y los próximos pasos bueno la modificación de los decretos legales que esperemos que esté muy pronto replantear el plan de acción previsto para el 2020 que realmente todo el país está replanteando sus planes de acción el país no el mundo realmente convocar a los líderes de grupos de trabajo para discutir y alimentar el nuevo plan de acción en ese proceso se está en la actualidad los grupos de trabajo en este momento se están reuniendo queda como pendiente convocar y escoger una fecha para la convocatoria del consejo de paridad de género para definir una nueva estrategia en este caso de cara 2021 ya prácticamente estamos en la puerta revisar y aprobar la propuesta de matriz de indicadores que efectivamente también seguramente podrá sufrir variaciones redefinir el plan de adhesión de empresas estableciendo una estrategia más agresiva de acercamiento y adhesión y conversar con los aliados que nos apoyan en todos los temas de comunicación y de acción para fortalecer una estrategia de comunicación de la ETA bueno yo creo que pasamos a la última que ya es la despedida yo quiero decirle que efectivamente y quiero volver al origen de esta cita del día de hoy que es la ley 56 y resaltar el tema de que para construir democracia se necesita fortalecer la participación diversa y que el gran reto de la democracia es el diálogo entre diversos no el diálogo entre iguales y las mujeres si bien somos iguales en derechos tenemos formas de ver la vida y de vivirla diferentes y aportamos al engrandecimiento de todas estas políticas públicas ojalá que pronto en este país pasemos de decir no hay mujeres a decir no sin mujeres así que muchas gracias muchas gracias de honor un anuncio que si queríamos hacer el update el decreto donde donde la ministra ya es presidente del consejo es el decreto número 512 del 16 de julio del 2020 para que lo puedan tener ahí como referencia así que eso ya está queríamos dejar eso en acta en la grabación entonces de honor contar con tu experiencia y compromiso en estas iniciativas de desarrollo social para no dejar a nadie atrás es siempre refrescante muchísimas gracias por esta información paso la palabra entonces a Bruno Basile director ejecutivo de Sumarse Red de Pacto Global Panamá para una conversación con Lisa y le honor para expandir sobre el tema que estamos abordando así que Bruno todo tuyo el panel gracias muchísimas gracias Carla y bueno primero que todo de verdad darle mi enhorabuena y sobre todo el agradecimiento por continuar impulsando esta agenda de parte de todos los sectores por supuesto a la ministra Marínez Castillo a Alice Enríquez Leonor Calderón tanto tiempo impulsando esta agenda de verdad que de mi parte como hombre creo que soy uno de los pocos hombres que está conectado aquí el día de hoy de verdad mi respeto y admiración a lo que vienen haciendo y Leonor tú lo planteas muy bien en tu último mensaje que al final esto es es un reto de todos es un reto de Panamá como sociedad y eso es un poco lo que queremos explorar y conversar tanto contigo como con Lisa en este pequeño conversatorio que vamos a tener con lo cual Leonor para poder contextualizar un poco esto quiero iniciar contigo con esta primera pregunta y que nos cuentes desde tu perspectiva por qué es importante en el marco de la IPG lograr una participación de al menos el 30% de mujeres en las juntas directivas Leonor gracias Bruno mira efectivamente y te agradezco la forma como formulaste la pregunta de al menos porque la ley establece mínimos pero no nos dice un límite o sea que nadie diga nunca ya yo tengo un 30% y no tengo por qué nombrar más a ver cuánto tiempo tenemos teniendo juntas directivas solo de hombres y nosotros nos quedamos tan tranquilas aunque las juntas directivas sean solos de hombres porque alguna vez si realmente la mayoría de las personas que tienen las competencias para estar en esa junta directiva son mujeres bueno aplauso cerrado y que sean mujeres y eso no tiene por qué molestar a nadie bueno yo creo que Elisa lo dijo muy claramente y yo creo lo mencioné pero voy a repetirlo porque me parece que es fundamental porque vivimos en una sociedad que está integrada hacia el mundo el género humano somos hombres y mujeres y hoy día el desarrollo económico ya las mujeres tenemos una amplia participación en Panamá las mujeres somos el segmento de la población que tiene más altos niveles educativos o sea solamente si tomamos ese detalle que somos el segmento de educación que tiene mayores de población perdón que tiene mayores niveles de educación ya es una razón de mucho peso para decir por qué tenemos que ser parte de la junta directiva pero además de eso las mujeres por la forma como nos ha costado avanzar en este mundo todavía un mundo bastante patriarcal tenemos una visión diferenciada o sea somos iguales en derecho pero tenemos ideas percepciones diferentes y actitudes diferentes ante el mundo y esas actitudes simplemente aportan valor la necesidad de tener una participación equitativa de mujeres aporta valor a la sociedad aporta valor a las empresas aporta valor a cualquier tipo de gestión entonces por eso creo que esa es la razón fundamental y de verdad no eres el único porque hay algunos otros compañeros de APD que vi que se habían registrado no eres el único hombre pero sí aplaudo la presencia tuya de Marcos y de otros que he visto por ahí que se han inscrito porque realmente este no es un tema de mujeres o sea lograr la participación paritaria de más mujeres es un tema del desarrollo es un tema de la democracia y Panamá perdón que lo diga pero Panamá está muy tarde en esto de participación de las mujeres ministra perdóname que te lo diga pero tienes un trabajo muy duro que hacer ahí adentro un trabajo muy muy fuerte que hacer porque nuestra participación en todos los cargos no solamente de elección sino de designación está muy por debajo del promedio de América Latina y realmente yo creo que las mujeres panameñas no nos merecemos eso nos merecemos que nuestras capacidades sean reconocidas y poder tener una voz y que esa voz sea escuchada muchas gracias muchas gracias de honor despedimos a la ministra Castillo también que tiene otro compromiso tiene que salir muchísimas gracias ministra por su participación el día de hoy hasta luego Lisa Lisa desde tu perspectiva tú que obviamente has hecho una carrera en el sector privado me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva si consideras que en este último periodo en estos últimos años se le ha dado mayor visibilidad a las mujeres que están en cargos de liderazgo ¿nos puedes contar por favor? si yo o sea definitivamente que yo si las hay o sea uno ve una Ilia Espina Marota una Inés Seymar estas mujeres fabulosas que están haciendo el trabajo independientemente de hombre o mujer entonces yo yo siento que si visibilidad hay yo tengo la gran fortuna de ser parte de una junta directiva estatal que si cumple con ese 30% más que el 33% entonces pero pero son son casos muy puntuales y esa esa es la ese es el gran reto porque no hay mujeres muy muy capaces hay 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 banqueras hay mucha gente en temas de desarrollo humano hay financiistas la la gerente de la bolsa de la bolsa de valores tenemos una cantidad de mujeres que están ya en niveles de posiciones de liderazgo operativa pero tal vez no directiva yo creo que ahí es donde las juntas directivas tienen que 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 y lastimosamente nos pasamos hablando de audiencias de mujeres y yo creo que cuando cuando empecemos a hablarle a las audiencias de hombres yo yo estoy segura que cuando ven las ejecuciones de mujeres en directivas su participación sus sus aportes si les cambia pero es como entramos como metemos el pie por esa puerta y nos dejamos que nos cierren la puerta entonces hay un gran valor en uno mismo estando y recomendando y promoviendo pero hay un gran valor en esta ley y yo creo que como mínimo y me encantó que Marinés haya dicho que que esto es un tema de hablarlo con el MERS este es un tema de Estado inclusión es un tema de Estado entonces yo sí creo que hay muchísimas mujeres capaces y muchísimas mujeres en puestos de liderazgo que pueden incorporarse a juntas directivas sin dejar sus puestos que tienen y y participar de esas de esas oportunidades de juntas directivas que al final simplemente suman esto nunca resta esto de todo el listado de todas las entidades que se estudiaron había una empresa no no recuerdo cual era que eran todas mujeres y me llamó muchísimo la atención que al final eso también es malo todo hombre todo mujer es malo es la combinación es el el perfect storm de de la diversidad lo que hace que este mundo progrese más rápido y progrese exponencial en vez de incremental claro claro definitivamente el valor de la diversidad es importante y cada vez más se ve el honor lo mencionó también como en otros países en empresas más grandes precisamente lo que se busca impulsar es la diversidad de pensamiento de género porque todo esto al final confluye en una mayor productividad y una mejor competitividad para las empresas y obviamente no puedo dejar de meter mi tema sostenibilidad a largo plazo ese negocio esa empresa sea sostenible entonces en ese sentido vuelvo contigo Leonor me gustaría que desde tu perspectiva tú que has estado involucrada con el IPG desde su inicio de su creación ¿cómo tú ves el rol del sector privado? ¿de qué forma el sector privado puede apoyar o continuar impulsando esta iniciativa este esfuerzo? Mira realmente ha sido muy gratificante ver la participación del sector privado en el tema en todos los temas de la IPG y yo creo que en estos en este último año el proceso de apropiación cada vez mayor que están teniendo las empresas y el sector privado a través de los grupos es realmente muy importante ahora yo creo que es decisivo yo creo que es absolutamente decisivo que aquí no hay una verdadera apropiación de la iniciativa que se tome como algo fundamental para nosotros en la IPG esta esta sociedad consumarse es realmente muy importante también Bruno yo creo que esto también nos lleva a un mayor número de empresas y nos lleva a poder tener una mayor efectividad esta iniciativa para que pueda tener un impacto tiene que tener una extensión en un mayor número de empresas cada vez mayor tiene que ser como una aspiración colectiva de hacia dónde queremos llegar es ese compromiso de que como empresa y como sector privado te comprometes con esa igualdad de participación de las mujeres para ayudar a superar esas brechas económicas perdón entonces yo realmente veo de manera muy positiva la participación del sector privado panameño y quiero decirte que la IPG de Panamá está realmente y que me desmientan mis colegas del BID está realmente demostrando ser una de las IPG mejor posicionadas y eso se debe a la participación activa de todos los sectores aquí hemos contado con el apoyo y el acompañamiento de la institucionalidad pública pero que sin duda la participación activa decidida voluntaria y entusiasta del sector privado es la esencia de la iniciativa de paridad Muchas gracias muchas gracias Leonor Lisa me gustaría que pudieras conversarnos acerca de los avances en cumplimiento desde tu perspectiva ¿cómo has visto el tema de cumplimiento? ¿estamos avanzando en esta hoja de ruta como debemos avanzar? yo obviamente el estudio me dice que no pasar de 16.1 a 16.4 es no pero sí sí siento que en los últimos 8, 9, 10 meses hemos visto una cantidad de nosotros en la asociación celebramos a aquellas mujeres pues que logran puestos de directiva y cada vez hay más y hay mujeres diferentes entrando al pool de juntas directivas hay un momento donde siempre eran las mismas escogían a las mismas para estar en todas las juntas directivas yo sí siento que hay más mujeres entrando a este a este mundo de las juntas directivas y es bueno la realidad nos la dirá el estudio apenas lo empecemos y esperemos tenerlo antes del fin de año pero toca toca el esfuerzo del ecosistema toca convencer del porqué con el instituto de gobierno con el objetivo ayudarnos con porqué como esto es buen gobierno y no es porque porque la ley lo dice sino porque me conviene y porque es algo beneficioso para mis empleados para la sociedad para la comunidad para todo el ecosistema de la entidad en el sector público en el sector público los nombramientos son son la manera más fácil de lograr este porque aquí no hay un aquí no hay accionistas ni el papá del dueño del otro que no quiere que uno no quiere soltar bueno en el sector público me parece que debe ser hasta más sencillo hacer esa y reto al sector público hacerlo un poco más agresivo inclusive y que dé el ejemplo realmente de que esto si se puede lograr como el mínimo del 30% y un máximo ojalá que de 50% por lo menos ¿no? si si hay resistencia o sea yo creo que nadie uno de los asuntos de la ley esta es que no hay no hay una consecuencia de no hacerlo y esto se vio desde el principito y bueno pero así fue como se hizo y yo creo que el tema lo que nos va a tocar es el tema de la voluntad de lograr por las razones correctas y hay mujeres hay mujeres capaces hay mujeres en todas las áreas con todas las competencias igual que los hombres entonces ¿por qué no apalancarnos con ese talento y mejorar nuestras juntas directivas como se pudiera hacer también ¿no? y lograr ambos objetivos Total total bueno para efectos de cumplir con los tiempos y con nuestra agenda del día de hoy Lisa ya que estoy contigo me gustaría que pudieras brindarnos tus conclusiones bueno yo en efecto yo los resultados puros y duros del estudio no arrojan resultados alentadoras sin embargo lo alentador es que estamos hablando del tema que se está hablando que se está discutiendo que se está ventilando que los diferentes los diferentes actores ya sea IPG sumarse el mismo gobierno el MIRES están tienen este este tema en su tapete si no estuviera estuviéramos en problemas de verdad entonces yo sí siento que lo positivo de todo esto es que se está hablando de que hay un 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 reconocimiento de que es importante de que es válido y de que hay que hacerlo en el tiempo que tome pero hay que hacerlo así es muy bien muchas gracias Lisa Leonor por favor tus conclusiones sobre sobre el tema bueno yo quiero lo primero es agradecer realmente a la ADP haber convocado este evento yo creo que es muy importante la conclusión más importante es que los retos que tenemos son grandes por delante tenemos un camino recorrido de avance no hay que no hay que dejar de reconocerlo pero nos queda muchísima tarea por delante yo creo que todavía no estamos en el momento de las complacencias es necesario seguir trabajando seguir poniendo el dedo en reglón para vencer esas resistencias que como bien lo dice Lisa no son pocas son muchas las resistencias algunas claras y obvias y otras totalmente subliminales imperceptibles y casi inconscientes que no se sabe ni por qué pero no quedan mujeres hay una percepción que no que no estamos tan buenas o que no tenemos las competencias así que yo creo que como muchas otras veces en la vida a las mujeres nos toca una parte gruesa de este esfuerzo yo les quiero pedir a las muchas mujeres que están aquí participando cuando las inviten a participar en un panel en una junta directiva en una mesa redonda no digan que no participen den un paso adelante la voz tiene que escucharse no digan que no eliminemos esa excusa de que no hay mujeres invité mujeres pero ninguna quería no eliminemos esa excusa tratemos de buscar siempre sentarnos así como cuando estábamos en el salón sentarnos en la primera fila ahora también tenemos que sentarnos en la primera fila y levantar la mano cada vez que alguien nos llama gracias 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 a ti Leonor gracias Lisa por el espacio Carla ok bueno hemos visto que las alianzas estratégicas son un pilar fundamental para acelerar los objetivos de desarrollo sostenible muchísimas gracias a la asociación de directoras de Panamá al IPG al ministerio de desarrollo social al BID y a sumarse red pacto global Panamá por haber traído toda esta información relevante para acelerar el ODS 5 el ODS 8 y muchos otros ODS para no dejar a nadie atrás a nombre de todo el equipo que estuvo a cargo de este evento y del mío propio les damos las gracias por habernos escuchado por favor atiendan recomendaciones generales manténganse seguros manténganse saludables y que pasen buenas tardes chao luego